Se llegó la hora. Nos vamos. Nos vamos, corillo. Ay, Dios mío, Dios. No podemos quedar. Bueno, amigos, se nos llegó el día ya. Se acabaron las vacaciones, así como pudieron ver a la empieza del video. Ya empacamos todo. Casi todo, mi gente. Casi todo. Y bueno, hay unas cositas que no nos... No nos cabieron en la marea. Vamos a tratar como... Llevamos unas... Ay, adiós. Vamos bien pesados. Se siente, ¿verdad? Sí. Vamos bien pesadas esas maletas. Llevamos unas colas de champán que no nos llevan porque ya no se consiguen de esas colas de champán de aquí en Puerto Rico y un coco rico. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dormir, vamos ahora. Vamos a tratar. Yo creo que voy a dejar un par de ropa allá. Y pues... Para llevar un coco rico y la cola de champán. Así es, mi gente. Pero bueno, el día de hoy simplemente nos vamos a despedir de todo mundo. Y ya. Nos vamos para el aeropuerto. Ya nos vamos. Ya, pero ahorita le seguimos grabando. Bueno, Alexis se va a despedir ahora de su hermano. Bueno, vamos a despedir ya porque él está estudiando aquí y no lo íbamos a ver por allá. Aquí pasamos ahora. Obviamente. ¡Suscríbete al canal! ahora dónde vamos ya que te despediste de este hermano de mi tía la mano de mi mamá de ella temprano porque nos gusta llegar temprano porque siempre para cargos de mala suerte que el doente mucho hoy otro y para estas calles aquí en el túnel y pues de la pata siempre no más adelantamos gusta transformar unas cuatro horas antes por lo menos no mira está cargado el palo ese de almendras en la ópera con otro más y lo malo que es que vamos aquí va uno chiquito va a ser uno más grande bueno mi gente les vamos a dar este último recorrido verdad que también por la carretera vieja vamos para santa isabel ahora a visitar a mi mamá mi papá de despedirme de ellos y pues ahora el camino para san juan primer viaje de san juan vamos a llegar a houston verdad tenemos que chequear ya hemos chequeado temprano y de houston pues para los ángeles vamos a como 30 minutos la escala nada más en la vaca andan comiendo ahí el ganado a mí lo están bien flaquitas santa isabel la cuarta tiburones ah 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 Pinchos El Rey ayer andaba con ganas de pinchar Miren, hamburguesas, hot dogs Vamos a ir a ver No, Alexis se va a despedir de su tía Go say bye, Rey Cheira, voy a hacer adiós ya A despedirse Vamos a sacar cosas para que quepa todo Estamos reacomodando todo Estamos sacrificando ropa para llevarnos cosas Toda esa tuvimos que sacar Pero ya, ahora sí ya, ¿verdad? Ahora sí, vamos Quieran se van Gracias por los Pinchos Nos vemos Vamos, mami Dale un besito a la abuelita que le da un besito y te pongo el cachete Porque también estudia mucho para que hagas alguien ¿Está bien? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Vamos ahora, para desayunar rápido y el aeropuerto, para hacer café. Ya es temprano, para tener todo listo ya. ¿Qué le haces ahora a papá? Bendición. Estudios. Estudios. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por todo. Bueno, mi gente, ahora sí ya nos vamos. Bueno amigos, ahora vamos a ir a ver si podemos comer los últimos El último sándwich Ya que nos despedimos de todos Y obviamente antes de irnos tenemos que probar la última piragua ¿A dónde están aquí? En Salinas Bueno, yo le digo jalea Es ambiente de tamaño encima Bueno miren y ya Eiran está comiéndose aquí unos churritos ya, ya le dio hambre Ahí viene Lexi ya Con las piraguas Está lleno Miren que ricas mi gente Riquísimas Bueno, ya llegamos aquí a la exquisita Aquí es donde compramos los sándwiches mi hija El último sándwich El último sándwich El último sándwich es baby, ¿verdad? El último sándwich, ya ¡Viva! Viva! Prujísimas Viva! Viva! Es que tú eras aquella Bueno, mi gente, ahora vamos a ir a entregar el carro, ¿verdad? Ya, el Tóxico Mobile, con tanto que nos sirvió aquí en Puerto Rico Se nos pinchó una llanta, pero nos sirvió Así mismo, eh Por lo menos no nos dejo a pie Ay, Dios mío, ya estamos aquí, mi gente No detenieron a Alexis porque no se le están chequeando la maleta Así que solo lo estamos esperando a él, a ver Acabamos de pasar ahí un... Bochón, no, mano Al Ray, se le olvidó sacar el iPad de la mochila Entonces que tuvieron que chequear a Alexis como tres veces, ¿verdad? Me chequearon hasta el fundillo, me chequearon a esta gente Y ni siquiera fueron dignos de invitarme a comer, hermano Por llevar café Por eso me chequearon Porque llevaba café en el maletín Y lo chequearon hasta donde no tenían que chequearlo Bueno, mi gente, estamos aquí ya esperando nada más A que, pues, nos vayamos ¿Verdad? Esperando el avión Y al que violaron está ya Está como decepcionado Ay, mi gente, no saben lo que me pasó Me tuve que ir a cambiar Porque No sé en qué me senté Y me mojé todo atrás Jaden, vamos, vamos Casi me resbalo ahí Go, go, go Hola 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 Ay, tuve, señor Hola Hola Bueno, mi gente Ya llegamos a Texas Ahora tenemos que agarrar el próximo avión ¿Dónde será? Go, follow daddy, vamos Party to the world Orduna Hangborn ¿Listo para agarrar el otro avión ya? ¿Cansado? Con dolor en todos lados, mano Tres horas y media más nos faltan, so Ya casi, mi gente Ya pronto, ya pronto, en casi también We're coming through the aisle now For our final safety and faith Now, more than ever, we appreciate The evening few Asian American Sit back relax And enjoy flight to Los Angeles We've got a Montgomery We've got a little bit left which is a bit of a little bit now we're coming through the aisle We're all in soon We're all in soon We're all in shape But, this is still We're all in We're all in We're all in We're all in here 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 This is the end bueno mi gente ya llegamos por fin a california bueno ahora vamos a ir a recoger las maletas verdad y pues ya mi hermano nos está esperando afuera así que a ver ojalá y que no nos hayan perdido las maletas oh my god, oh my god, oh my god digo, eso es en Roma ay no, verdad ya agarró la primera Lessie ya ahí llegó la otra aiden se nos quedó bien dormido el pobre ya viene bien cansadito bueno mi gente ya agarramos todas las maletas ya no se nos queda ninguna ahora pues ya nos vamos para la casita por fin welcome to California ya En fin en casa mi gente, al fin, al fin ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Aquí vivimos otra vez? No, aquí vivimos Tenemos que bajar las maletas Llegamos de la calor al frío Mi gente, está bien frío Miren, tengo que poner el calentón Porque, Dios mío, está muy fría la casa Y como no había nadie, pues Mi mamá nada más venía a darle de comer a los perros Y, pues, ya Esto era lo único que no extrañaba El frío Oh my God, mi gente Qué frío ¿Qué se siente estar en casa ya? Y esa mecha, Alexi Triste, mi gente, triste Triste de haberme ido Triste, de verdad Quieres regresar otra vez, mi amor De verdad que sí ¿Quieres regresar el tóxico? Quieres irme de nuevo Y bueno, pues Hasta aquí va a llegar este vlog Espero les guste Vienen más videos Así que estén pendientes Mis gracias por el apoyo Así que nos vemos Bye 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 Gracias.